En vísperas del Día de Muertos, Misael López Muro, titular de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, hizo un llamado a la comunidad de Puerto Vallarta para mantener la calma y disfrutar de las festividades de forma segura, subrayando la importancia de evitar el consumo de alcohol y llevar a cabo las actividades con precaución para lograr un saldo blanco. Pues estén atentos a todos los avisos de comunicación, ahora sí que en todas las redes oficiales, nuestras páginas oficiales para que estén tranquilos y poder salvaguardar la integridad de las personas. Entonces la recomendación aquí es que estén con precaución, que estén tranquilos, que no tomen, sobre todo que no tomen porque mucha gente tiene esta práctica de ir y tomar y si lo hacen que lo hagan con mucha precaución, que lo hagan con tranquilidad y tomen las medidas respectivas. Para salvaguardar la seguridad de los cementerios y áreas de congregación durante las festividades, Protección Civil desplegará cerca de 70 elementos en colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, aseguró López Muro. Nosotros vamos a estar resguardando todos los cementerios, vamos a estar resguardando toda la zona para llevar un saldo blanco en esta época. Además, López Muro hizo hincapié en la importancia de evitar llevar flores naturales en recipientes con agua a los cementerios. La presencia de agua en estos envases contribuye a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, enfermedad que ha mostrado un aumento de casos en la región. Aunque esta medida aún no es oficial, Protección Civil y la Secretaría de Salud sostendrán una reunión para establecer las recomendaciones finales sobre este tema y comunicarlas a la población. Con este operativo y las recomendaciones emitidas, López Muro espera que la comunidad bayartense se una en la celebración del Día de Muertos de manera responsable, contribuyendo a preservar la seguridad y la salud de todos los asistentes. Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.